Ahí es cuando me pongo nervioso, cuando me voy a negro Tatinga, ahora no, damos un break Aquí en Puerto Rico Gana, admiramos a las personas que se están reinventando Que no se están quedando en su casa porque perdieron el trabajo O su negocio tuvo que cerrar Que están echando para adelante y metiendo mano Y estamos ayudando en todo lo que podamos Por eso hicimos esta sección de las personas que se están reinventando Hoy tenemos Dulcería S&J2Go ¿Recuerdas esas famosas tienditas de barrio Donde se conseguían los dulces que marcaron la niñez de la generación? Pues así fue que nació la idea de Dulcería S&J2Go Un concepto desarrollado por Milady Cruz Ante la crisis del COVID-19 Los famosos Candy Box Un surtido con variedad de dulces De acuerdo con el gusto de cada persona Trabajan los Candy Box y Candy Back Para cualquier tipo de actividad Y también están disponibles para envío en Puerto Rico y Estados Unidos Los puede conseguir a ese número 939-277-8222 Así que vamos para adelante Puerto Rico Vamos a reinventarnos Y en tu casa sentados sin hacer nada No vamos a echar para adelante ni a tu familia Ni a los tuyos Ni a tu Puerto Rico Vamos a meter mano Nosotros vamos a una pausa Pero vengo ya Vengo ya Este Puerto Rico gana Vengo rapidito Voy ya Vengo el siempre productor Tipo Juan